al abogado penalista Juan Velásquez, usted lo conoce, lo conoce muy bien, ha tenido sonados casos, los ha compartido con nosotros en este espacio, y le queremos preguntar ahora qué significa todo esto, porque queda claro que el proceso de extradición, pues sigue su curso, ese no queda suspendido. Juan, un saludo antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Pepe, gracias, pero antes que nada quiero preguntarte, ¿cuántos años llevas ya de periodista que yo creo que como periodista que conocí, nos hicimos amigos hace unos 40 años? Pues sí, un poco más, un poco más, querido Juan, un poco más. Más, ¿verdad? Paso de los 50 años de estar en este oficio. Y yo 53 de abogado, o sea que sí, 45 años tenemos de ser amigos, Pepe. Pues venga, Juan, y con esa misma confianza y con la autoridad que te da toda tu experiencia y tu prestigio, te queremos preguntar, acláranos, ayúdanos a entender qué significa el que el hijo del Chapo haya obtenido una suspensión definitiva contra el juicio de extradición a los Estados Unidos, que ya no se lo van a llevar, entiendo que no es así. No, Pepe, mira, para resumir yo diría que nada significa, que es un triunfo absolutamente pírrico porque de ninguna manera incide en el fondo del asunto que es la extradición. A ver, cuando se pretende, cuando se pretende, se inicia un procedimiento de extradición en contra de alguno, puede uno promover un juicio de amparo para impedir que sin la sustanciación, sin la tramitación y la conclusión de ese procedimiento de extradición, no se extradita la persona. Bueno, a ver, yo estoy defendiendo a fulano de tal al que se pretende extraditar, pero sin que haya todavía una decisión definitiva de extradición. Entonces, para que no lo extraditen sin ese debido procedimiento de extradición, te pido, juez de amparo, que te promueva un juicio de amparo y te pido que me concedas una suspensión, primero provisional, luego definitiva, para que no lo puedan extraditar, en tanto ese procedimiento de extradición no se lleve a cabo y se concluya. Esta suspensión, perdón Juan que te interrumpa, es distinto al amparo que se le concedió para que no sea violentado en sus derechos humanos, no sea incomunicado, no sea torturado, lo alimenten bien, le dejen tomar el sol. Eso es distinto. Absolutamente distinto. Mira, la Constitución prohíbe, por decirlo de manera general, tratos inhumanos, degradantes. Entonces vas con un juez de amparo y le dices, mi defendido, quejoso, promovente en este juicio de amparo, está siendo sometido a esos tratamientos prohibidos por la Constitución. Entonces, por ese motivo, te promuevo un juicio de amparo y ampáralo para que ya esos tratos inhumanos, degradantes, censen, no continúen. Eso nada tiene que ver con que ahora vengo a promover un juicio de amparo para que sin que haya concluido el procedimiento, sin que haya una resolución de amparo, a mi defendido, al quejoso en el juicio de amparo, lo vayan a extraditar. Entonces, el juez de oficio, no es porque, como se ha dicho, sean jueces proclives al narcotráfico y vendidos y corruptos. No, 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 de oficio, porque la ley de amparo así lo determina, tienen que conceder esa suspensión. A ver, te concedo la suspensión para el efecto de que no se te extradite en tanto no haya un procedimiento concluido que ordene la extradición. Entonces, Pepe, es un mini triunfito que nada significa porque al final de cuentas habrá un procedimiento de extradición y te aseguro que en ese procedimiento, como prácticamente en todos, se concluirá con la decisión de extraditar a los Estados Unidos a este señor, a este promovente del juicio de amparo. Queda claro, Juan, queda claro, esa decisión todavía no se va a tomar. Tiene que intervenir la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien recibe, digamos, la solicitud de extradición por parte de la justicia estadounidense y qué es lo que procede entonces, Secretaría de Relaciones, ¿entera al juez? No, no, no. Bueno, espérame. A ver, espérame. El país que pretende una extradición primero emite una solicitud de localización y detención de la persona. A ver, hay una persona a la que yo quiero extraditar. Te pido, país, que la localices y que la detengas para el procedimiento de extradición. México diría, oye, Estados Unidos, ya detuve para esos fines de extradición, ya localicé y ya detuve para esos fines de extradición a esta persona. Ahora, formalízame la petición de extradición. Esa petición le llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se la manda a un juez federal de procedimientos penales. El juez federal sigue un procedimiento de extradición y, al final de cuentas, emite una opinión de si la persona debe o no ser extraditada, en tanto se hayan satisfecho los requisitos de un tratado de extradición. En un procedimiento de extradición, Pepe, no se analiza si la persona es culpable o no es culpable, sino nada más si se satisfacen los requisitos que señalan los tratados de extradición. Por ejemplo, que el delito que se reclama en Estados Unidos sea delito en México. Que ese delito no tenga el carácter político. Que ese delito amerite una cierta penalidad de prisión. Que ese delito no haya prescrito. Bueno, cumplido, 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 yo, juez federal, opino que proceda en la extradición. Y esa opinión, Pepe, se manda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual, no obstante la opinión, puede determinar que no, que no extradita. O si la opinión fue en el sentido de no extraditar, la Secretaría de Relaciones puede, puede, contrariamente a esa opinión, extraditar. La opinión del juez no es una opinión, no es algo vinculante, no es algo obligatorio. Pero bueno, aquí el tema sería el siguiente. Se seguiría el procedimiento de extradición, concluiría con la opinión de un juez, pasaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ordenaría esa extradición. Y este señor acabaría extraditado, no obstante esta suspensión. Queda claro, Juan, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a entender jurídicamente tantos detalles, y te agradezco siempre tu buena disposición para estar en comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. Me honra, me honra tu amistad de más de 45 años, eso que te quede muy claro, abogado. Me conmueve lo que dices, igual a mí. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego, gracias, Juan. Hasta luego, bien. Abogado Juan Velázquez, hasta luego, penalistas.